Aproximadamente a las 9 de la mañana que llegué al Tucumén, al aeropuerto Tucumén de Panamá, me requieren las autoridades de Copa Airlines, que era la aerolínea con la que volaba, y me dicen que yo no puedo entrar a Cuba, que tengo prohibida la entrada. Carla María Pérez González es una joven cubana a la cual el régimen castrista le niega el ingreso a su país. Carla finalizó sus estudios en Costa Rica tras ser expulsada de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en 2017. Ustedes no tuvieron sierra, no tuvieron la sierra, no tuvieron en Moncada, les decían a mis compañeros, pero este es su Moncada y esta es su sierra. Yo era su Moncada y su sierra, o sea, la decisión de expulsarme a mí era como, era en Moncada y la sierra de ellos. En esta entrevista concedida al portal digital El Estornudo, Carla relata cómo fue expulsada por pertenecer en ese momento al movimiento opositor Somos Más. Y ella es el enemigo y al enemigo no hay tregua con el enemigo, o sea, yo aquí sentada y rodeada de gente diciendo eso, como otra gente defendiéndome obviamente, porque hubo compañeros míos que se pararon y dijeron, oye ya, ¿hasta cuándo? Carla pudo viajar a Costa Rica en 2018 con una oferta del diario local El Mundo, y tras culminar sus estudios se disponía a regresar a su patria este jueves, pero las autoridades de la línea aérea, siguiendo órdenes de Cuba, le impidieron tomar el vuelo. Exigí explicaciones porque además yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba, tenía mis prórrogas al día, tenía mi prueba negativa de PCR, todos los requisitos para entrar a Cuba, y el funcionario de Copa me puso de su teléfono un audio de una persona sin identificar de migración de Cuba que decía textualmente, yo lo escuché, no, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales, Carla tiene por el vido entrar al día. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, calificó el hecho de gravísimo abuso, y expresó en su cuenta de Twitter que es una práctica de la dictadura cubana. El caso de Carla Pérez es una práctica común que realiza el régimen castrista. Los cubanos residentes en el exterior tienen que solicitar visa para entrar a su país, y el gobierno comunista se reserva el derecho a permitirle el ingreso a su propia patria. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.